Bueno, entonces lo que voy a hablar yo es cómo la analítica puede ayudar a mejorar el desempeño de un equipo de fútbol. Quiero comenzar con un pequeño test analítico. Si ustedes ven aquí, esto es una cancha, este es el arco, le dividí por cuadrantes. ¿Cuál es la probabilidad de hacer un gol con disparos desde este cuadrante 4 y cuál es la probabilidad de hacer un disparo desde el cuadrante 8? ¿Alguien tiene una idea? Obviamente que el 8 va a ser mejor, pero por números ¿alguien lo puede aterrizar? Entonces, para que tengan una idea, y estas son preguntas, han visto en un partido de fútbol un amigo siempre dice pero pégale desde afuera, dale. Pero bueno, la verdad es que hay una muy baja probabilidad de que se haga un gol desde el cuadrante 4 a comparación del 8. Entonces, les quería dar este pequeño test para que entiendan un poco qué es lo que le damos a un equipo de fútbol, cómo le ayudamos utilizando analítica y el análisis de datos, para que puedan entender su comportamiento en sí. En este caso, es siete veces más peligrosos los disparos desde el centro del área comparados con disparos desde afuera del área. Bueno, soy Tomás Sevilla, Country Manager de Keen Analytics. Tenemos algunas verticales nosotros. Somos una consultora especializada en la creación de modelos de analítica predictiva. Trabajamos con seguros, banca, retail, universidades y una de nuestras verticales es el fútbol. Y nos metimos porque nos encanta el fútbol y es una de nuestras pasiones. Entonces, queríamos juntar la analítica que nos encanta con el fútbol. Y todo comienza con la medición. Es súper importante esto y quiero comentarles que esta es una de mis frases favoritas. Que la medición es el primer paso que conduce al control y finalmente a la mejora. Era con respecto a la acotación que habías hecho. ¿Qué diferencias hay entre IBM Watson Studio y SPSS? Tengo entendido que Watson de por sí, es la primera vez que lo escucho, no me lo he utilizado. Realmente soy muy clásico o conformista. Cuando tengo una herramienta me quedo con esa. Se llevaron el... Pero, ¿qué diferencia hay? Hagan ruido para que nosotros... Tengo entendido que es una inteligencia artificial, ¿no es cierto? ¿Te hace algunas cosas o en qué varía? Bueno. ¿Sigo? Ah, claro. Hablando de Watson, no, demasiado para nosotros. Bueno, entonces la medición. Eso le ayudamos a los equipos de fútbol. ¿Cómo lo hacemos? Entremos un poco ya en materia. Por cada partido de fútbol, nosotros recolectamos 1500 eventos. Ya les voy a comentar cómo, pero lo que analizamos es cómo se mueve la bola alrededor del partido. ¿Cuáles jugadores se involucran con la bola? ¿La posición de los jugadores? Dos, sí. Vamos parando en el este. Analizamos siete ligas y campeonatos en el mundo. La peruana lamentablemente no, pero la brasilera. He intentado, y ya les voy a mostrar un poco de datos, pero nuestro fuerte está en la Liga Brasileña, que ahí ya les voy a contar un poco qué hemos hecho. Tenemos 185 mil eventos que recolectamos para un equipo durante toda una temporada. Y ya hemos ayudado a un equipo, a dos de nuestros clientes, a ganar una Copa Internacional y una Copa Nacional. La más famosa, la Copa Libertadores, con gremio de Puerto Alegre, hace un par de años. Entonces, estamos súper orgullosos de eso. ¿Cómo lo hacemos? Primero medimos. Tomamos datos básicos y generales y los transformamos en conceptos inteligentes de ideas poderosas. Y de ahí les convertimos en métricas. Creamos métricas avanzadas que cuantifican conceptos y dejan entender mejor y en gran detalle el funcionamiento de un equipo. Y el principal objetivo es obviamente llevarle a ganar al equipo. Hacerle campeón. Y esta técnica, o sea, agregar valor, es lo que utilizamos para todos nuestros proyectos. Tratamos de realmente llevarle a través de la analítica a nuestros clientes a ser el número uno. Porque creemos mucho en el valor. Entonces, un poco de ejemplos. Trabajamos como que con dos horizontes. El uno es analizamos el equipo propio, nuestro cliente en sí. Y estudiamos los mejores equipos de cada competición. Descubriendo las características necesarias para ser campeones. Entonces, cuando recién comenzamos en el negocio, nos preguntamos. ¿Qué le hace al Barcelona de España o al Real Madrid tan buen equipo? ¿Qué le hace a Alemania, no de este mundial, sino del pasado, tan buen equipo? Y las respuestas las puedes encontrar utilizando analítica. Por ejemplo, Alemania, para el mundial anterior, lo que ellos se enfocaron es en una métrica que nosotros le llamamos BEL. Que es cuánto tiempo recibe el jugador la pelota y cuánto la suelta, en cuántos segundos. Entonces, si es que nosotros medimos eso y comparamos, digamos, a Alianza Lima contra el Barcelona de España. Tenemos un piso o más bien un techo a donde tenemos que llegar. Y eso te abre una visión diferente. Porque le ves al juego de una forma más numérica y medible, que es muy importante. Y otra cosa que también hacemos es que le medimos al equipo rival. Un servicio que nosotros damos es, antes de un partido, mandamos un reporte de 20 páginas. De cuáles son las debilidades o las fortalezas del equipo rival con el que nuestro cliente se va a enfrentar. Entonces, por ejemplo, en un partido, nos salió que el equipo contrario tenía una altísima probabilidad de hacer un penal. Nosotros tratamos de indagar un poco. Eso nos decía la data. Y de ahí nos dimos cuenta que en el área, ellos son muy buenos tocando y haciendo toques muy pequeños. Y eso crea que el defensa cometa el error y se dé un penal. Entonces, cosas así que si no ves la data, no te das cuenta. Estos son los equipos actualmente con los que trabajamos. Perdón, un poco pequeño. Atlético Paranaense, Palmeiras, Gremio de Puerto Alegre. Y en el Ecuador trabajamos con Independiente del Valle. Y con un equipo que ya les voy a comentar, que hicimos una inversión como Keen Analytics, que se llama Atlético Keen. Que lo que queremos hacerle es el primer equipo 100% analítico del mundo. Y que solo se ha basado en datos y en eficiencia. Y ahí va. Fuimos desde la cuarta división. Ahora ya estamos en la profesional, pero en la más baja. Entonces, ¿cómo recolectamos la información? Eso es lo que mucha gente me pregunta. Lo primero que hacemos es, y podemos obtener data de cualquier partido. Inclusive, con mis amigos hemos filmado unas pichangas así. Y me he comparado con Messi para ver mis KPIs. Eso podemos hacer. Pero, y súper bien, ahí estoy. Mentira. Pero, lo que hacemos es recolectar un partido de fútbol por video. Y tenemos un software creado por nosotros mismos. Que transmite esa data a software de obtención de datos. O sea, extraemos esta data y entra ya a nuestras bases de datos y a nuestros KPIs. Lo hacemos con analistas. Es una mezcla entre un poco de machine learning, que ve el partido y ve dónde está la bola. También datos que se ingresan. Y todo esto podemos recopilar por cualquier partido de fútbol que sea grabado. Y bueno, lo segundo es, lo pasamos. Y el tercero es, ya hacemos el análisis. Ya cuando tenemos los datos en bruto, lo que hacemos es, ya creamos los KPIs. Y hemos desarrollado más de 200 KPIs. Y lo interesante es, como cualquier proyecto de consultoría y analítica, hay unos clientes que quieren ver una cosa y otros otra. Entonces, tenemos un paquete que lo armamos en conjunto con el entrenador. Entonces, veamos un poco. Casos de éxito. Les voy a comentar primero de Gremio. Gremio fue nuestro primer cliente y con el que ganamos la Copa Libertadores. Entonces, ¿en qué nos enfocamos con Gremio? En este promedio de segundos de pase a pase, el BEL, lo que les dije. Ellos, lo primero que querían es medirse. Estaban en 2.95 segundos y el promedio bajaron a 2.71. Puede no parecer mucho, pero como es un promedio durante toda una temporada, sí, realmente mejoraron muchísimo en eso. Recuperación en 5 segundos o menos cuando pierdes la pelota. Los que ven fútbol aquí, el Barcelona de España es muy bueno en eso. Pierde la pelota y todo el equipo trata de recuperar en 5 segundos o menos, porque ahí es cuando le debilitas un poco al equipo contrario. Con eso subimos mucho en Gremio, 1.7%. Y después tenemos una combinación de scores, de intensidad ofensiva, de intensidad defensiva, que juntan diferentes KPIs. Y en este caso le subimos 4 puntos, es sobre 100 a Gremio. Entonces, realmente se volvió un equipo tan bueno en atacar, que se le puede ver en los videos y lo llevó a ganar la Copa Libertadores. Otro de nuestros clientes es Atlético Paranaense, que lo que hicimos fue igual reducir, pero vean, aquí ya se dan cuenta de diferencias. Gremio está en la punta de los mejores equipos, top. Esta es la misma métrica. Atlético Paranaense tiene 3.45 y le ayudamos a bajar a 3.16. En recuperación, le ayudamos a recuperar 2.7% más. Y el score de intensidad ofensiva le ayudamos a subir. Entonces, esto ya les pone a todos los equipos en un nivel que tú puedes comparar. Entonces, para comparar un poco más y traerle un poco más al mercado local, quiero saber quién es hincha de Alianza Lima. Aquí, alce la mano. Dos, tres, uno. Allá, bueno, hay algunos. Sin miedo, levanten. No es tan mal. Entonces, lo que yo traje aquí es una comparación de Alianza Lima, que hice, saqué los datos de no esta temporada, sino la temporada anterior, versus el Corinthians, que es uno de los mejores equipos de Sudamérica. Y lo que estamos midiendo aquí es Bell, justamente cuánto tiempo recibe la bola el jugador y cuánto le suelta, en cuántos segundos. Y pueden ver la diferencia. Entonces, tú como entrenador, si yo me voy a medir contra Alianza Lima, ¿dónde exploto sus debilidades? ¿Dónde ven que ustedes explotarían la debilidad? Dónde está el rojo, ¿no es cierto? Se está demorando 5.6 segundos el atacante en hacer algo con la bola. Cinco segundos en el fútbol es una eternidad. Entonces, ¿qué hace ahorita el DT? Coge y dice, ok, voy a poner un defensor no lento, uno súper rápido, que cuando hagan el pase a la derecha, yo le ataco y recupero el balón. Entonces, esta es una de las imágenes que siempre, esta entre como 200 otros KPIs les mandamos a los técnicos para que puedan ver y tomar decisiones utilizando data. Esto es al ataque. Y vean la diferencia. Aquí hay 4.26, se demora ese cuadrante. Esos son defensas usualmente en comparación a Corinthians, que es 2.93. Entonces, si es que Corinthians tiene un atacante súper rápido, tienen que explotar la debilidad de la derecha. Aquí para los hinchas de Sporting Cristal, alza la mano. Bien, 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 poco más. Me sorprendió porque pensé que Alianza Lima, creo que vieron el cuadrante ya, se desmotivaron. Entonces, aquí del 2016, justamente cuando ganó el gremio la Copa Libertadores, cogí un poco de nuestra data que teníamos. Bell, la misma métrica que estamos hablando, velocidad en recuperar y soltar la bola. Y bueno, Sporting Cristal está entre los 50 mejores equipos de Sudamérica, nada mal. Y te puedes dar cuenta aquí. Ah, Universidad César Vallejo. Esta es peruana, ve, número 5, ahí. ¿Quién es hincha de César Vallejo? Ahí sí, todos. Pero te da una métrica esto de cómo está el equipo en eficiencia en comparación a otros. Y compararse no está nada mal en el ámbito profesional, especialmente en deportes. Es básico tener un benchmark a dónde ir y cómo moverse. Entonces, ahí pueden ver algunos equipos, saqué de los 56 más rápidos en este caso. Y su promedio de segundos que retiene la bola. Entonces, Sporting que está, saquemos del ejemplo, 3.25 segundos, gremio 2.80. Entonces, una diferencia significativa. Y si es que se ponen a ver videos de gremio en el 2016, van a poder ver esa diferencia, ese toque rapidísimo. Esto es Rec.5, que es lo que les dije anteriormente, recuperación en los primeros 5 segundos. Aquí Sporting Cristal, muy bueno. Dentro del top 10 de Sudamérica. Tal vez tiene buenas defensas, una buena estrategia. No me acuerdo quién estaba de DTSA, Mariano Soso, creo. Rosario Central, el primero. Monarcas de Morelia, el segundo. Pero claro, son tres puntos porcentuales que sí son significativos. Y esos tres equipos de arriba sí marcan una diferencia. También está la Universidad César Vallejo, ahí que le veo, 8.2. Y aquí, PRE. Esta es otra métrica que tenemos que le llamamos PRE. Pero es básicamente una medición de intensidad ofensiva de presión alta. Rosario Central, el equipo con más presión ofensiva. Es al revés de esta métrica. 4.59, le sigue Palestino. 5.29, River Plate, Boca Juniors, etc. Entonces, si es que pueden ver ahí, y si se han fijado en los números, hay un par de equipos que siempre están en el top 10, top 15. Usualmente, brasileros y argentinos. Y esos son justamente el benchmark que los equipos se quieren comparar, con los que se quieren comparar. Otra cosa de datos que damos para nuestros clientes es al arquero. ¿Dónde pateo cuando estoy en frente del arquero? ¿A un lado, a la izquierda o a la derecha? ¿Dónde tengo más probabilidad de meter un gol? En este caso, estos son los datos de Dida Domínguez. No sé si lo ubican. El que era el arquero de la selección del Ecuador por muchos años. Es un señor de 2 metros 5, creo. Con unos brazos gigantes, increíblemente atlético. Súper bueno en tapar. Todo el mundo le tiene miedo. Pero lo que encontramos fue una debilidad súper fuerte en este cuadrante. Y justamente él estaba como arquero de Liga de Quito en ese momento. Y Gremio tenía que jugar contra Liga de Quito. Y si es que se meten a ver, les puedo pasar el link. Todos los goles para Dida Domínguez entraron por el lado izquierdo. Porque vimos que la debilidad era ahí. Y definitivamente se ve. O sea, no sé, no reacciona tan rápido. Y es una cosa que la data nos dio. Una cosa, pasándome un poco para atrás. Bueno, ustedes me pueden preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre ver un partido y identificar? Porque hay muy buenos analistas de video en el fútbol. ¿Cuál es la diferencia entre ver un partido y buscar oportunidades a analizarlo de esta manera? Es que nosotros podemos coger la data en bruto de aquí cinco años atrás y pasarle a modelos estadísticos. Entonces, lo que le tomaría a un analista de datos, ver partido por partido. Imagínense, cinco años de partidos. Que un año de solo ver videos de fútbol, nosotros los podemos hacer en segundos. Entonces, cada vez estamos recolectando más datos y estamos transfiriendo ese conocimiento a nuestros clientes. Otro tema interesante es, tenemos datos de todos los jugadores de Sudamérica profesionales. Todos. Y de la liga, la primera liga como la segunda. Entonces, lo que a veces nos piden nuestros clientes es la compra de un jugador. Por ejemplo, quieren un delantero 9 de área, súper físico, que pelee la bola, que sea bueno en cabezas. Nosotros podemos coger y ver en la data e identificar los mejores cabeceadores. Y también lo que hemos hecho es juntar eso con el precio del mercado. Que eso no lo damos nosotros, pero hay algunas páginas web. Y ahí podemos encontrar ciertas oportunidades. Estilo ahí un poco de Moneyball. Porque vemos y ayudamos ahí a Gremio a comprar un par de jugadores, justo para la temporada del 2016. Que según nosotros y ellos estaban sobre el precio del mercado. Y todavía no se notaba mucho, o no tenía mucha publicidad, que el fútbol es de eso. Y bueno, como les comenté, creemos tanto en la analítica. Que hicimos la inversión en nuestro equipo de fútbol ahí. Ahí le pueden ver a los chicos. Se llama Atlético King, como nuestra compañía. Y la idea es de crearle a este equipo que todas las decisiones, o por lo menos la mayoría de decisiones, se tomen utilizando datos. Entonces, por ejemplo, todos los chicos que ven ahí, los reclutamos viendo y procesando data de partidos barriales. Y encontramos, digamos, diferencias ahí y les trajimos al equipo. Bueno, hay unos personajes ahí con sus pelos, pero grandes jugadores. Entonces, ojalá que en algún día Atlético King esté peleando los primeros puestos ahí de Sudamérica. Esa es la idea. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, me dan ganas de hacer todas las preguntas a mí, especialmente para discutirle que todos los ejemplos hayan sido el Barcelona. Un club al que profundamente odio, pero esto no queda grabado. Soy de Bilbao. Espero que tengas también modelos de comparación con el ETI y Bilbao. Gran equipo. Ha recuperado mi confianza. He visto muchas manos levantadas. Veo que el fútbol aquí mueve pasiones. Vamos a empezar contigo. Por favor, sed muy breves, porque tenemos muy poco tiempo y hay muchas manos. Os pediría un poco de compañerismo. Sí. Dilo alto, si no te importa, hasta que llegue el micro. Vale, llega el micro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Isiguchi. Bueno, viendo un poco más de analítica, bueno, esto ya se implementó hace mucho tiempo, ¿no? Esto lo vi en el 2014 con Sillisen, cuando entró en el último, ¿recuerdas? En el último minuto del Mundial contra Costa Rica y se atajó los penales necesarios, ¿no? Veo más que todo para ataque y delantero, pero no he visto mucha analítica para arqueros. ¿Lo trabajan ustedes? Sí, para arqueros. Te mostré justamente ese ejemplo que es para las debilidades del arquero, pero lo hacemos también al revés. Exacto. O sea, si el arquero, ponte, es excelente el ejemplo, tiene que, se termina el tiempo complementario y tiene que tapar un penal. Tenemos modelos de cuáles van a ser los cinco o seis pateadores que van a patear y según eso, ¿dónde te tienes que lanzar? Entonces, eso hasta podemos hacer en los niveles y lo damos al equipo siempre y cuando haya una alta probabilidad de que pase a complementario, que también podemos medir. Entonces, sí, sí hacemos eso. Y una cosa que quería comentarte, que creo que vale la pena y me salgo un poco del tema de fútbol, es, y nosotros también estamos metidos un poco en la analítica en otros campos. Se ha visto mucho la analítica en ejemplos como mundial, vemos como empresas muy grandes que están utilizando analítica, weiss. Pero nuestro objetivo es tangibilizarlo un poco o tropicalizar la analítica. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer y traerle a Sudamérica. Porque nosotros ya tenemos organizaciones listas para consumir los datos y no tenemos que ir a modelos demasiado avanzados, si no podemos hacer cosas bien interesantes. Si te interesa la ciencia de arqueros, hay una persona de Bilbao que ha escrito un libro, serio, que se ha hecho muy famoso en Europa. Él se llama Ignacio Palacios Huerta, que aplicando la teoría de juegos calcula las probabilidades y asesora a la selección de Holanda contra España. Hola, una consulta. Hablaste de 200 KPIs que permiten identificar oportunidades. Pero no he escuchado sobre qué técnica emplean para desarrollar la estrategia. Porque un entrenador con 200 KPIs y tienes 20 con oportunidad, ¿cómo enfoca la estrategia? ¿Qué técnica les recomiendo o qué técnica emplean ustedes para que el entrenador diga, voy a hacer tales cosas y con eso gano el partido? Excelente pregunta. Claro, y tal vez ustedes se preguntaron por qué no estoy presentando un software aquí. Y ya voy a responder la pregunta. Es porque nosotros tenemos como que un ADN de consultoría. Entonces, lo que hacemos es nos sentamos con el equipo de fútbol, con el técnico y todo ese equipo y decimos, ve, primero hacemos un diagnóstico. Le decimos, tu equipo es muy bueno en esto, debería mejorar en esto y donde quisieras tú también mejorar. Porque él tiene, se ha hablado mucho de la intuición y todo, pero tiene el expertise. Entonces, tratamos de juntar, darle esta analítica, más el expertise del técnico y hacer un producto empaquetado para que lo que consuma sea de su interés. Entonces, cada técnico tiene un diferente reporte que se llega. Unos quieren ver más, por ejemplo, el arquero. Otros quieren ver mucho más probabilidades de que me metan un golpe de cabeza, de penal. Entonces, lo vamos a, lo vamos customizando para cada uno de los, de nuestros clientes. Acá otra pregunta. Hola. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Denis Zarate, también fanático a muchos deportes. Mi pregunta es si King Analytics tiene soluciones en otros deportes. Te pregunto por esto porque, bueno, yo soy directivo de la Federación de Tiro con Arco y estamos aplicando OpenCV para hacer el análisis de imagen con miras a los panamericanos del 2019. Entonces, si lo tuviese, me gustaría verlo. Qué bueno, además que tengas ese pensamiento de utilizar data. La respuesta es no, lamentablemente. Y un poco por, por ancho de banda. Pero, 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 este modelo, les quería contar, es, no me van a creer, o sea, pero todo nuestro equipo de King Analytics viene de una formación bancaria. Donde aprendimos a hacer modelos de credit scoring. Utilizando esa tecnología y ese conocimiento, le transferimos al fútbol. Entonces, yo creo que podemos después conversar y ver cómo podemos utilizar estos motores analíticos para trabajar en esto. Sí, ahí, justo detrás de Denis. Buenas tardes. Mi nombre es Ronald. Una consulta. Quería saber si, por ejemplo, en este mundial último se han caído prácticamente todos los favoritos. Quería saber si a la hora de analizar un equipo y hacer el diagnóstico, incluyes la información, como por ejemplo, el estado de ánimo de los jugadores. A ver, pasó con Uruguay, con Muslera, pasó con Kairos. Entonces, quiero saber si ese tipo de información la incluyes para hacer un diagnóstico y cómo ingresa, ¿no? Sí. ¿Cómo la consideras? Excelente pregunta. La respuesta es, es muy difícil. Es muy difícil medir el estado de ánimo de un jugador. Pero, se pueden tratar de entender otros KPIs o otros indicativos. Como por ejemplo, lo que tratamos de medir es también, no solo el partido en sí, sino los entrenamientos. Entonces, cómo vienen entrenando el jugador, si tuvo una lesión o no. Y tratamos de meter esas variables al modelo. Pero claro, la idea sería en el futuro tratar de ver comportamientos. Y se me ocurre si está llegando a tiempo al entrenamiento, si es que, no sé, está bien en su familia. O sea, es medio complejo. Y si le llevas, digamos, al otro lado de la analítica, es cómo entiendes ese sentiment de tus clientes sin estar ahí al lado de ellos. Es un poco complejo, pero vamos a intentar llegar, ¿no? Los favoritos lo decías por Perú y España, ¿no? Por favor, siguiente pregunta. Bueno, mi pregunta básicamente es sobre cómo es el procesamiento de datos que haces. Y lo otro es, más que todo una curiosidad, si alguna vez dos equipos de una misma liga te han contratado. Sí, vamos primero por la pregunta. La dos, sí, trabajamos justo con ahora Atlético Paranense y Atlético y Palmeiras. Entonces, en nuestros contratos, todo el tema legal decimos que estamos trabajando y ellos saben, pero sí es un poco, no sé a cuál ir cuando los dos se enfrentan. Pero bueno, es algo que pasa, ¿no? Pero lo bueno es que me puedo refugiar en los datos y decir, ve, esto es lo que me dice la data, no es que yo estoy tratando de moverme. Entonces, sí, la respuesta es sí. Y creo que es algo que nos vamos a tener que acostumbrar a futuro. Porque bueno, como un consultor trabaja con una compañía, también otra del mismo rubro. Y si no compartes esa información, no creo que hay ningún problema. Después, a ver, técnicas que utilizamos. Utilizamos mucho regresiones, regresión logística, árboles de decisión. Después técnicas un poco más para el tema del Visual Analytics. Y hemos utilizado un poco de Machine Learning para ver dónde está la pelota y cómo se mueven los jugadores. Pero justamente esas tres nos estamos quedando ahora. Sí, disculpa. Era también sobre recopilación de datos. ¿Cómo era que hacías esa recopilación? Entonces, todos los partidos ahora son grabados. Lo que hacemos nosotros es una mezcla entre modelos de Machine Learning que ven cómo se mueve un jugador durante un partido, pero también personas que ingresan los eventos que están pasando en un partido a través de un dispositivo y de tecnología. Eso después se transmiten datos y es lo que trabajamos. Entonces, básicamente es alguien que está viendo un iPad y metiendo información. Y claro, imagínate, pusimos el job posting. ¿Quién quiere ver partidos todo el día y ver en un iPad su mejor equipo? Había una fila enorme de gente que... Entonces, sí, solo ves el partido y vas metiendo ahí los datos y después lo corroboramos con unos modelos de Machine Learning que ven todo el partido y nos ayudan a complementar eso. Entonces, yo quería agregar yo mismo una pregunta porque este tema, como les decía al principio, en España está revolucionando muchos equipos. Guardiola fue el primero que fichó a un entrenador adjunto que era un científico de datos, que es otro futuro laboral que seguramente algún día llega acá. Entonces, yo te quería agregar un poco cuál es el estado acá en América Latina de este tipo de situaciones. Porque Guardiola empezó con esto en 2009-2010, pero en los equipos de España, bueno, yo lo que más conozco, que son los del País Vasco, Real Sociedad, Atleti Bilbao, todos tienen a un científico de datos, alguno de ellos es bastante amigo mío, que los entrenadores diseñan las alineaciones y la táctica sobre el análisis de los modelos. O sea, ya ha revolucionado todo el juego. Entonces, yo te quería preguntar un poco cómo es el estado acá porque creo que para los que nos escuchan pueden tener una oportunidad realmente interesante. Sí, buena pregunta. A ver, el estado de Sudamérica, digamos, dividámosle, Brasil muy avanzado. Brasil sí está bien avanzado, cada equipo, por lo menos el de la primera liga, tiene su equipo de analistas y dentro de ese equipo hay uno o dos analistas de datos. Argentina no tanto y de ahí los países andinos muy, muy bajo. Y qué están utilizando ahorita, utilizan ciertos softwares que les dan algo de estadística, YScout o algunos otros, pero no llegan al siguiente nivel. Entonces, como todas las presentaciones que hemos visto, digamos que estamos todos en Excel ahora en estos equipos. Pero todavía nos falta el siguiente, el SQL, de ahí el, no sé, R, nosotros lo hacemos todo en R y de ahí a TensorFlow. Lamentablemente, pero bueno, para nosotros todavía estamos en Excel. Sí, pero bueno, es una carrera fascinante. Si les gustan los datos y si les gusta el fútbol, hay tanto por hacer. Y ahorita todavía la industria está tan chiquita. Y les invito a lo que nosotros hicimos, es mucho de prueba y error con nosotros mismos, con los datos y crear nuestras propias métricas. Es un muy chévere ejercicio si es que tienen acceso a datos y les gusta trabajar en eso. Sí, en la aplicación que has dicho, YScout, que es la que usamos allá en España, tenemos miles de millones de filas para analizar. Bueno, si os parece, vamos a dejarlo acá porque han oído el aplauso de Alao. Entonces vamos a coordinar las dos mesas para ir al break juntos. Vamos a darle un fortísimo aplauso a Tomás. Y nada, les esperamos acá.